Bueno, pues vamos a empezar esta segunda parte de este seminario con Rocío Robles Tardío, que es profesora de Historia del Arte en la Universidad Complutense y que, bueno, se ha dedicado, digamos, que al menos a una de las partes de los dos nombres que hay en la conferencia durante bastante tiempo y desde distintos aspectos. Yo, de todos modos, quiero recordar cuando nos conocimos, ella estaba trabajando en su tesis doctoral que luego en parte se convirtió en un libro, Pintura de Humo, que publicó Siruela y que seguramente muchos de ustedes conocen, pero que si no se lo recomiendo. Sobre Picasso ha escrito y ha publicado también algunas antologías, antologías críticas, por ejemplo, Picasso y sus críticos en dos partes, digamos, una sobre los años comunistas y otra sobre la recepción del Guernica, sobre el Guernica, pero no directamente sobre la obra, que también tal vez esta conferencia de hoy tiene algo de eso, sino sobre la recepción y la circulación del Guernica. Ha publicado un libro titulado Informe Guernica en ediciones asimétricas y después también tiene una trayectoria en organización de exposiciones y comisariados con John Lanna Mendelssohn, estuvo en Encuentros en los 30, en el Reina Sofía, una exposición, un sitio para pensar escuelas y prácticas experimentales en el País Vasco, en Arteum, y yo creo que hay una cuestión que en todos estos libros sobre Picasso, en los que ni el personaje como centro, ni la obra exactamente como objeto central, sino los problemas de la circulación y la recepción, lo que está, digamos, inscrito también en este ser exposición de Picasso y González, es una de las cuestiones que todos los trabajos de Rocío de momento, porque faltan muchos otros, mejor explican. De manera que, bueno, te dejo… Muchas gracias, Juanjo, por la presentación, por recordar también mis trabajos sobre Pablo Picasso y sobre Guernica, que es en parte lo que traigo aquí esta tarde. Y voy a empezar por el título, al que ya ha mencionado Juanjo, pues aunque pueda parecer un gesto de emulación al de la exposición y al libro que hoy celebramos, es más un reconocimiento a su acertada precisión. Y yo creo que cuando ya han visto la exposición y cuando lean el libro, que ya del que empezamos a conocer, yo creo que podrán confirmarlo. Mi propuesta consiste en un ejercicio de aproximación a estos dos artistas desde la construcción de significados y las lecturas que se les han asignado al participar o ser ellos mismos exposición. Para ello, en concreto, me voy a centrar en una obra de cada uno de estos artistas, de manera que quizá también, o en ese ejercicio no preciso que yo he hecho, como sí ha hecho Juanjo con la exposición y con el libro, quizá mi intervención se podría haber titulado Guernica de Picasso, Montserrat de Julio González, ser exposición o ser desde la exposición. Pues no obstante, los desplazamientos y las inédocas y otros tropos juegan un papel nada despreciable en la resignificación de estas obras allí donde son reclamadas, prestadas y expuestas. Las lecturas e interpretaciones, la historia del arte, también se escribe y se revisa, o sobre todo, se escribe y se revisa en las salas de los museos, en donde las obras, como en el caso específico de estas dos, están desplazadas en esencia. Esto es, la sala del museo no es su lugar original, en el sentido de que no es el espacio para el que fueron realizadas. Sin embargo, esa circunstancia, su musealización, revierte tanto en la obra como en el museo, pues éste les atribuye posibilidades de significado y lectura que se añaden, acumulan y conviven con las propias. Mi intervención se articulará en tres puntos y está atravesada, por un lado, por lo que se conviene en llamar la posvida de la obra de arte, que entrelaza el valor simbólico que se atribuye a las imágenes o que éstas asumen en los procesos de reinterpretación o supervivencia. Por otro, por su naturaleza de obra plástica, al ser expresión de una subjetividad, a la vez que representación indicial de un hecho para una colectividad. Un lugar central de mi intervención está reservado al proyecto expositivo sobre Guernica de Picasso en el Stedelijk Museum de Ámsterdam, que este museo desarrolló en 1955 y la exposición que finalmente resultó al año siguiente, así como las declinaciones de la asociación Guernica-Monserrat en otras exposiciones, como también se anunciaba en el programa de la jornada de hoy, que este es mi propósito. Empecemos por el espacio compartido por estas dos obras. Pablo Picasso y Julio González debieron recibir la invitación por parte del Gobierno de la República a participar en el Pabellón de España, la exposición internacional de París de 1937, al mismo tiempo, con vistas a tener el pabellón terminado para la fecha de la inauguración oficial, el 25 de mayo de 1937. Aunque sabemos que no se llegaron a los plazos y el pabellón abrió el 12 de julio. También sabemos, y Juanjo La Huerta se ocupa de ello en el libro, y ha salido esta mañana el tema en una de las preguntas al final de la sesión, también sabemos que ante sus dudas Picasso recomendó a Julio González presentar La mujer ante el espejo en el pabellón de la República Española, en lugar de la Montserrat, y que en el mes de septiembre y mediante carta, José Gauss, comisario administrativo o ejecutivo del pabellón, pidió a González mantener La Montserrat obra poderosa, inteligible para todos. En palabras de Gauss. Una obra de arte directa en su mensaje dentro del contexto en el que iba a ser presentada la Guerra Civil Española. Por su parte, Picasso no solo entregó el lienzo que quedó titulado Guernica, sino que también envió cinco esculturas, como se constata por la documentación del pabellón y diversos registros fotográficos, de François Collard, de Oramar y de la agencia Ron Rouen, por ejemplo. Ambas obras, el lienzo y la escultura de Julio González, o todas estas esculturas también, el conjunto de esculturas de Picasso, respondían y se ajustaban al lugar y la función a la que estaban llamadas. Al menos, en el caso de Picasso, éste conoció el emplazamiento que se le había reservado en el pabellón. Montserrat fue instalada en el rellano de la escalera de entrada a la izquierda, a modo de figura que recibe, y que con su actitud desafiante y su inteligible iconografía, ponían sobre aviso al visitante, campesina, madre y soldado. Desde el punto de vista del lugar original como marco y escenario, como destino de las obras, en el pabellón desplegaron todo su potencial, por su lenguaje, su materia, sus dimensiones y sus títulos, como obras políticas, en un contexto político y en un edificio propaganda. En ese sentido, se podría decir que Montserrat y Guernica, las dos obras, pertenecen al pabellón, según su esencia y esencial de imagen. Esta hipótesis, o digamos esta fórmula, traída o leída en un ensayo de Heidegger a propósito de la Madonna Sistina de Rafael, y que ha publicado Alexander Durkman en la colección Mudito, y que complejo el texto, pone en sobreaviso cuáles son los lugares de las obras de arte, entre otras cosas. Pero además, la presencia de Montserrat y Guernica en el pabellón, su presencia, como la del resto de esculturas dispuestas dentro y fuera del edificio, la de Alberto Sánchez, la fuente de Mercurio de Alexander Calder, las otras de Picasso, que también hemos visto, y otras más, de otros artistas, completaban el valor y carácter del edificio desde el punto de vista de su propósito, una máquina de propaganda, como acabo de decir, pero también simbólico, una obra colectiva sustentada desde la arquitectura. Quizás sea un argumento ahora torpemente esbozado por mi parte, pero el pabellón es espacio expositivo y manifestación de un espíritu moderno, donde contenedor y contenido se imbrican y apenas se diferencian. Ese espíritu moderno no reside o no se reconoce solo en su arquitectura como lenguaje, sino en su propósito de acoger, ser adjetivado por las obras ahí presentadas. Lienzos, murales, esculturas, fotomontajes, artesanía. Desde esta perspectiva, junto al lado estético del pabellón diseñado por José Luis Sert y Luis Lacasa, hay que considerar su cualidad de esenciar las obras ahí instaladas desde el principio de la integración de las artes. Ahí se entiende Guernica en su acepción de mural y Montserrat como escultura asociada a una fachada, a un templo, a un edificio concebido para dar cuenta de los proyectos político-económicos, sociales, pedagógicos y culturales de la Segunda República, así como de la situación del país inmerso en la guerra. Al finalizar la exposición, Picasso como González recuperaron sus respectivas obras, entendiendo, como acaba de comentar ahora con Amanda Herald, entendiendo o considerando que esta fotografía de Macbeth es posterior o una vez realizada la entrega, o al menos a partir de esta hipótesis de trabajo. En la documentación sobre el pabellón consultada no hay mención a pago por parte de la Embajada de España en París a González por la elaboración de la escultura. De esto se puede deducir que hubo una invitación a participar, pero no hubo un encargo propiamente, ni se produjo una obra exprofeso, sino que el artista presentó una de las dos piezas que él consideraba y en las que ya estaba trabajando. también para el caso de González esta devolución o entrega queda confirmada como digo por la fotografía de Macbeth del estudio del artista en la que Montserrat aparece montada en una base de madera tal y como se conserva hoy. En el pabellón se dispuso directamente sobre la piedra en el pedestal. Pero sobre todo sabemos que le fue devuelta al artista gracias a la correspondencia listados de préstamos y valor de seguro de Montserrat con motivo de la exposición Trece escultores de París celebrada en el Stedelijk Museum en noviembre de 1948. Ahí por las fechas en las que se desarrolló y la dirección de recogida de esa obra y de otras de González dibujos y esculturas la gestora y propietaria era su hija Roberta González. Fue a raíz de esa exposición cómo el museo se interesó por Montserrat cuyas gestiones de compra se iniciaron inmediatamente y concluyeron en 1950. Sobre la recogida y gestión de Guernica a partir de en noviembre del 37 y a partir de enero del 38 la historia es más conocida e igual de pública aunque en este caso la obra no se vendió y Picasso como autor y gestor podríamos decir fue quien tomó las decisiones sobre temas relacionados con su préstamo exposición y tentativas de compra los años siguientes. Con la entrega o devolución de sendas obras tras el cierre de la exposición de París del 37 y la irremediable demolición del pabellón ambas fueron excindidas del lugar que le era propio o que les había sido propio. Un lugar que ya no existe físicamente pero del que conservamos documentación gráfica que precisamente ha contribuido a su reconstrucción metafórica y simbólica con la voluntad de restituir ese lugar propio a estas obras o a su representación delegada. Además en su vida después del pabellón las obras y sus imágenes conservaron su vínculo con el lugar de origen un vínculo que ha sido observado y explotado desde la gestión de su exposición aquí por ejemplo debajo de Guernica vemos todo un faldón una predela todo un faldón en la que se se puede leer y se sabe que lo que se reproduce es el poema de Paul Eluard La victoria de Guernica algo que un poema que también estaba reproducido aunque la planta superior en el pabellón de España en la exposición del 37 y que también se reprodujo en el en el número especial de Caillère d'Art o en uno de los números de Caillère d'Art de 1937 de tal manera que se creaba ese binomio de necesidad y de y de identificación entre el poema de Loire y el lienzo de Picasso de tal manera ¿no? que en esa en esa vida después del pabellón ni Montserrat ni Guernica han errado ni se han extraviado en lo ajeno y extraño al haber sido alterada su esencia de obra de arte fundada en su lugar original en cambio su presencia ha solicitado o activado el recuerdo de ese lugar propio allí cuando han sido musealizadas aunque la alusión a dicho lugar se ha concretado y materializado de diversas maneras las fotos de Dora Mar el poema de Paul Eluard una maqueta del pabellón etcétera pasemos ahora a ese espacio intercambiado entre todas las instalaciones y los proyectos expositivos en los que Guernica de Picasso ha participado se podría decir que el proyecto original del Stedelijk Museum de 1955 fue la primera ocasión en la que se planteó exponerlo remitiendo a su marco original tanto como fuera posible esto es ¿no? y esto fue llevado a cabo por el director del museo Willem Sandberg para ello como decía la intención fue reconstruir tanto como fuera posible el pabellón de España en la exposición de París mediante la reunión de obras y elementos considerados fundamentales para entender ese proyecto cabe pensar que esta iniciativa o durante un tiempo antes digamos como hipótesis de partida de esta investigación y hace años cabe pensar que esta iniciativa o yo pensaba que se apoyaba en el hecho de que el museo contaba con una obra clave como era Montserrat de Julio González a la hora de querer reconstruir el pabellón de este modo la exposición serviría pensado así para poner en valor la colección del museo al tiempo que se reforzaba una lectura política del lienzo al integrarlo o reintegrarlo en el tejido vivo sin el cual el arte la obra de arte no tiene consistencia aunque fuera desde la alusión o recreación de dicho tejido como era el propósito de Sandberg a partir de la correspondencia consultada entre el director del Estédelic Museum y con aquellos agentes que habían participado en el pabellón de España del 37 el propósito era devolver las obras a su lugar propio y pasaba por reunir como decía algunas obras expuestas pero también documentarlo traer el pabellón mediante fotografías y otro tipo de registros gráficos de manera que no solamente se pensaba en la obra original la presencia de esas obras que estuvieron en el pabellón sino en otras obras o la representación del pabellón de su espacio y la arquitectura a través de las fotografías hago un inciso para hablar o para abordar esta cuestión precisamente epocal podríamos decir acerca de la presencia o la representación de las obras en el ámbito expositivo este debate entre presencia y representación es el animado en 1955 pero sobre todo en el 56 por el crítico e historiador del arte Josh Dutuit contra el crítico y pensador André Malraux que salió esta mañana que se le citó esta mañana en concreto con la acepción defensa y propuesta sobre el arte y el museo decantada por Malraux por Malraux en su ensayo Museo imaginario publicado en 1947 por su parte Dutuit respondió en el año 56 con su museo inimaginario lo que éste denunciaba ostinadamente Malraux lo celebraba la fotografía mejor que las obras reales la reproducción mejor que la presencia el discurso el intelecto el entendimiento el lugar de la percepción afectiva la autonomía estética mejor que la eficacia social el estilo el lugar de la vida es cierto que esto se entiende o se puede entender también acerca de ese pensar un nuevo museo o pensar cómo se consumen las obras de arte en un museo la propuesta de museo formulada por Malraux apoyada en las posibilidades y conquistas de las técnicas de reproducción fotográfica se presentaban como la culminación de un culto a las imágenes que en sí mismo era equiparable a una tarea sistemática de desencarnación para Dutuit en su reproducción en su estetización las obras de arte sacrificaban la presencia la experiencia vivida y su vitrinificación las preservaba y defendía del tiempo las encapsulaba la postura de Dutuit que transcurre por la estética de las imágenes y se dirige a una crítica política de las instituciones culturales resulta fin en algunos puntos al enunciado sobre el lugar propio de la obra de arte ese tejido primero que le da consistencia claro que ¿cómo devolver la obra a un lugar que ya no existe? de ahí también la acepción del museo como archivo y las prácticas de reconstrucción pero avancemos después en ese proyecto de William Sandberg y su debate esta dialéctica entre presencia y representación William Sandberg que se había incorporado al Stedelijk Museum de Amsterdam en 1937 y se convirtió en su director en 1945 su primer movimiento para presentar una exposición Picasso surge tras ver la exposición antológica Picasso del artista celebrada en Roma en el verano del 53 y el hecho de que Guernica se sumara a la muestra cuando ésta recabó en Milán Sandberg trabajó para que el museo que él dirigía se convirtiera en la sede de dicha exposición que se convirtiera en una nueva sede de una itinerancia europea y en concreto que la exposición Picasso inaugurara el nuevo edificio anexo al Stedelijk Museum y destinado a albergar las exposiciones temporales este pabellón concebido por el propio Sandberg se trataba de un edificio pabellón que respondía a los principios de apertura y transparencia con los que favorecer la participación del público y la ciudad mediante la eliminación de barreras visuales entre interior y exterior apelando a la pared de cristal por su configuración espacial y diseño estaba llamado a poner en práctica nuevos modelos de diseñar espacios públicos y expositivos junto a un nuevo concepto de monumentalidad que se estaba formulando en ese momento en los que José Luitzer junto con Sifrit Giedion y Fernand Leger e incluso Jerry Ritbell con su pabellón para la edición del Sombik de 1955 esta exposición internacional de escultura en la que el pabellón facilitaba las relaciones entre la pieza y entre las obras y los visitantes y se producía un espacio de relación se producía un espacio acotado que hacía posible que propiciaba una sociabilidad cercana entre el arte y los visitantes entre el arte y el público entre el arte y el ciudadano estas características esta idea de nuevo concepto de museo pabellón esa nueva monumentalidad esa nueva manera de concebir el museo también fue el que asumió eran principios asumidos y compartidos y puestos en práctica por vemos aquí otra foto del pabellón de Ritbell ahora recreado en el Kroler Museum en Otterlo a pocos kilómetros de Sombik del parque de Sombik como digo todos estos presupuestos acerca del edificio pabellón el museo y la ciudad etcétera la nueva monumentalidad fueron puestos en práctica por Sombik en su pabellón que se inaugura hacia el año 1955 en él Guernica contribuiría y ese era el propósito de Sombik a visibilizar el correlato entre modernidad artística definida y trabajada desde los museos las colecciones las exposiciones y su arquitectura pero también un renacimiento contribuiría a visibilizar Guernica un renacimiento de orden político en las ciudades regiones y países en los que se presentó en la década de 1950 París Múnich Colonia Hamburgo Milán Ámsterdam Bélgica perdón Bruselas o Estocolmo animando a la construcción material política económica artística y cultural de la nueva Europa el plan de 1900 de llevar esa exposición de Roma y Milán a Ámsterdam ese proyecto de 1953 no prosperó pero sí logró que el cuadro fuera a Ámsterdam dos años más tarde bueno en el 56 en el verano de 1956 tan pronto como lograron que Picasso aceptara prolongar el préstamo de Guernica tras un año formando parte de una exposición de carácter antológico que había recorrido las ciudades alemanas que acabo de citar Múnich Colonia Hamburgo William Sandberg tuvo claro qué exposición quería plantear como ya señalado recrear el pabellón de España del 37 apelar al carácter de proyecto político artístico y erigirlo en espacio de memoria de toda una época para ello Sandberg escribió a José Luizzer a Dora Mar para solicitarle fotografías del pabellón y de las obras instaladas de Picasso en él y también a Alexander Calder preguntándole por la fuente de Mercurio la cual se había desmontado al finalizar la exposición y fue localizada en la empresa de manufacturas y materiales Lefebvre Foné de París sin embargo a la vista de las fotografías de instalación la ambiciosa idea original se redujo finalmente a la exposición de las obras de Picasso y el conjunto de los 60 dibujos lienzos a él siempre asociados donde Guernica dominaba la pared de cierre en el recorrido diseñado por Schamber para su pabellón esa pared de cierre y ahí el lienzo desplegaba su valor de signo político y su naturaleza de epifanía en el Stedelijk Museum era el telón de fondo de una época pasada y escenario de la nueva geopolítica europea la exposición que resultó presentada en Amsterdam en el verano del 56 fue fruto de intensas gestiones por parte de Schamber desde el Stedelijk y su alianza museística con Robert Girón presidente de la Sociedad de Exposiciones del Palais de Bozar de Bruselas a la que se sumó después el National Museum de Estocolmo después como sede y organizadora además las dos instituciones la de Amsterdam y Bruselas estaban trabajando paralelamente en otros proyectos expositivos como la exposición Julio González presentada en el Stedelijk Museum en abril-mayo del 55 y que después viajó al Palais de Bozar a Bruselas y tuvo una tercera sede en la Kunsthalle de Berna e incluso también en esas fechas se estaba trabajando en una exposición Julio González que se presentó en febrero del 56 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York al cruzar las fechas de estos proyectos la propuesta de que Montserrat participara en la recreación del pabellón de España no tenía cabida quizás la voluntad de reconstruir el pabellón era inversamente proporcional a las gestiones de los préstamos y el transporte de la exposición dedicada a González no obstante los museos sobre todo en Estados Unidos se ocuparon de señalar la estrecha relación en origen y esencial de las dos obras Guernica y Montserrat en 1956 en el momento en el contexto en las fechas en las que Guernica se presentó en Amsterdam se cumplían 20 años del inicio de la guerra civil española y parece que el propio William Sandberg pudo conocer de primera mano el pabellón el pabellón de Sert y la casa en París en el año 37 pues había trabajado para el pabellón holandés ubicado muy cerca de aquel en concreto Sandberg fue el diseñador de la publicación los Países Bajos y las Indias neerlandesas un fotolibro un instrumento de propaganda editado con motivo de la exposición internacional de París el libro se divide en tres partes los Países Bajos Holanda arte decorativo y las Indias neerlandesas de manera que en sus páginas y a través de la imagen impresa se daba cuenta del país y sus colonias sus recursos su pueblo sus vías de comunicación agua cielo tierra sus museos y arquitectura moderna y antigua así como sus campos fértiles el ocio el cultivo de tulipanes la producción de queso en Almark los trajes tradicionales ejemplos de arte textil y cerámico sin olvidar su huella colonial en Java y Sumatra recursos artes populares explotación industrial de este libro y para el caso que aquí nos ocupa o al menos a mí me interesa y así os quiero trasladar lo que llama la atención son las fotografías de los Países Bajos en ellas dominan las vistas aéreas dominan las vistas aéreas sobre ciudades y pueblos de manera que no se puede evitar acercarnos y verlas ahora como puro presagio de los bombardeos que sufrirá el país por parte del ejército alemán el paso de Guernica por Bruselas Ámsterdam y Estocolmo en 1956 trazaba un mapa cuya primera capa era literalmente geográfica pero también señalaba ciudades destruidas durante la guerra en ellas como obra desplazada el lienzo se presentaba como bandera de redención y reconstrucción y gran parte de la crítica si lo entendió además de promoverlo y sustentarlo los propios organizadores para las exposiciones Guernica de Bruselas y Ámsterdam se editó un catálogo común se trataba de una edición bilingüe francés holandés con textos de Daniel Henrique Bailer y de Milangui y diseñado desde el Stedelijk Museum aquí tenemos esta primera página y diseñado desde el Stedelijk Museum con el sello de William Sandberg que antes de ser director del museo era un destacado y ya un sobresaliente diseñador gráfico en él reconocemos con sus señas páginas a color uso de papel craft y profusamente ilustrado con las obras de Picasso una foto de la fachada del pabellón una foto de la fachada del pabellón de España de 1937 y otra de la ciudad vasca de Guernica tras el bombardeo abrían la publicación ahí más allá de situar el cuadro en su contexto la guerra civil española se potenciaba la respuesta política desde el arte a dicha guerra con la gran máquina de propaganda que fue el pabellón de España apuntando de esta manera a la idea primera de Sandberg para este proyecto la imagen y metáfora de la ruina como único escenario posible para un renacimiento cobraba ahí todo el sentido la exposición Guernica con 60 estudios en Ámsterdam se enmarcó en las celebraciones del 350 aniversario del nacimiento de Rembrandt donde Guernica quedó bautizado por el propio Sandberg como la ronda de noche del siglo XX pero si recordamos el cuadro del maestro holandés y más allá de las dimensiones de ambos de ambos lienzos Guernica no es un cuadro de historia tampoco el de Rembrandt sino un retrato del tiempo y el espacio del artista de sus circunstancias como he mencionado antes entre febrero y abril del 56 mientras Guernica completaba una larga gira por ciudades europeas el Museo de arte de Nueva York presentaba la primera exposición Julio González en Estados Unidos que luego itineraría al Minneapolis Institute of Art en la nota de prensa como también en el catálogo como en el catálogo la exposición se argumentaba sobre tres razones la primera la obra de González por sí misma y cito que tras un largo periodo de estudio íntimo y profunda desesperación a la edad de 50 años se embarcó en una extraordinaria y productiva etapa que duró hasta su muerte en la que produjo una escultura en el espacio que desarrolló la década de 1930 así como el grupo de obras naturalistas que culminan con Montserrat la segunda premisa es su colaboración con Pablo Picasso ese topos en la biografía artística de González que Juanjo La Huerta se ha ocupado de desenmarañar en la exposición y en el libro y la tercera es la influencia de su obra en escultores europeos y estadounidenses contemporáneos como Hans Hartung David Smith entre otros en resumen por él por Picasso y por la joven escultura contemporánea desde la propuesta de exposición lo que hoy denominaríamos el discurso curatorial se soldaba una relación de identidad entre Guernica y Montserrat al tiempo que no requería la exposición conjunta de las obras pues era una relación de orden simbólico ético y político más que formal o plástico en el catálogo de la muestra del MoMA y aquí tenemos un par de páginas de dicha publicación podía leerse llamada como la montaña sagrada de Cataluña esta campesina con una hoz en una mano y un niño en otro brazo egipcia en su simplicidad formal gótica en su sentimiento es la respuesta de González a la desesperada agonía de la guerra civil de España como fue Guernica de Picasso fin de cita también la exposición sirvió para que a través de donaciones el Museo neoyorquino enriqueciera su colección incorporando entonces la obra Torso ahí reproducida realizada en hierro en 1936 las exposiciones de 1955 y de 56 de ambas obras de Guernica por un lado y de Julio González y por otro en las que estaba Guernica Picasso Julio González Guernica y la Montserrat dejaban ambas exposiciones ambos proyectos dejaban constancia de la construcción como he dicho de una relación simbólica pero también de su autonomía de la autonomía de ambas obras y habiendo estudiado todas las exposiciones en las que el lienzo de Picasso ha participado tras París en 1937 Guernica y Montserrat no han vuelto a compartir espacio museístico expositivo en cambio si lo han compartido ellas con sus obras delegadas cuando se ha tratado de referir representar o reconstruir el pabellón o su referente la guerra civil española generando de este modo otro tipo de relación por sustitución o subrogación dado su tema significado contenido función iconografía o motivo Guernica por los dibujos y cuadros realizados simultáneo y posteriormente y a él asociados como unidad significativa o Montserrat por las máscaras de Montserrat uno de estos casos lo encontramos en la exposición el artista como adversario celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el verano de 1971 el contexto de esa muestra y para el museo el museo de Nueva York es la guerra de Vietnam las revueltas sociales las peticiones de cese de guerra y el regreso de los soldados estadounidenses la solicitud de cierre del museo hasta que la guerra terminara las protestas de artistas detonadas y organizadas entre otras por el grupo Art Workers Coalition ante Guernica en enero del 70 tras conocer meses antes los hechos de la matanza de Miley acometida en 1968 por una división del ejército estadounidense así como la petición directa hecha a Picasso de que descolgara el lienzo de la sala del museo en la que se encontraba por su parte el museo atenuaba todo incidente y respondía positivamente con esta exposición el artista como adversario en la que se reunían más de 400 obras pertenecientes a su colección donaciones prometidas o préstamos de larga duración como era Guernica y abarcaba o bueno Guernica ahora como veremos no estaba en esa exposición y abarcaba un periodo que comprendía de 1863 a 1971 entre la guerra civil americana y la guerra de Vietnam lo que unía todas estas obras era su asunto pues ellas remiten a la situación del mundo a instituciones y hechos políticos y militares así como a injusticias sociales también que la mayoría de las obras ahí reunidas referían refieren a la guerra a las guerras la exposición abordaba el papel público del artista y la dialéctica del artista como sujeto también alienado individualista y cuya actividad solo es de orden estético frente al artista que manifiesta una actitud crítica hacia la sociedad y participa en acciones y programas de transformación social también la exposición apuntaba que la distancia entre el artista revolucionario y la clase social sobre la que se sostiene la burguesía se estaba estrechando las innovaciones tecnológicas en concreto con la impresión fotográfica a color ha llevado el arte a través de libros a millones de personas que no tienen acceso a la obra original el MoMA recopilaba con esta exposición una aproximación a la vanguardia como concepto y también como categoría histórica reforzaba con ello su posición paternalista y pedagógica su capacidad de liderazgo institucional en la revisión y construcción de un canon historiográfico sobre el artista de vanguardia y al mismo tiempo recogía los debates y las nuevas perspectivas de análisis y estudio acerca del artista y la historia del arte como raza género minorías en lo que refiere a los artistas que incluyó en la muestra algo que también era se estaba desarrollando o empezaba a verse en el panorama estadounidense en otras muestras y en otras instituciones el propósito del artista como adversario en definitiva y como señalaba el crítico de arte británico Herbert Reed en el catálogo que acompañaba la exposición era poner de manifiesto que no había una lengua franca para o en las artes visuales sino que la revuelta y la protesta era una condición del artista de Picasso se presentaban los 60 dibujos y obras relacionados con Guernica como génesis del gran lienzo que no se descolgó y permanecía expuesto en otra planta del museo de manera que esas 60 obras ejemplificaban y también contenían la protesta del artista pues son trabajos simultáneos a la realización del lienzo y en ello se reconoce y cito el apasionado compromiso del artista con su tema esto es con la guerra tal y como señalaba el catálogo de Picasso se añadían las dos estampas de sueño y mentira de Franco también fechadas en el año 37 un ejemplar del cartel litográfico del Congreso Mundial de los partidarios de la paz del año 49 donde se propuso por primera vez el artista o se utilizó por primera vez la imagen de la paloma de la paz la paloma también en esta exposición se incluyó la obra el osario fechada pintada entre el año 45 y el año 44 un lienzo adquirido ese mismo año 1971 y que en el catálogo el MoMA en el catálogo de esta exposición el museo definía como y cito su requien por las víctimas de las cámaras de gas de la segunda guerra mundial años después y como recoge el texto de la cartela de 2008 reproducido en la web del museo hoy en día este cuadro señala y cito el horrible fin de la guerra que Guernica anunciaba de tal manera el trabajo de Julio González también estaba presente en la exposición con cabeza de Montserrat número 2 incorporada al museo a través de una donación en 1965 como los dibujos en el caso de Picasso a través de esta cabeza de bronce este tema y este título se traían se traía la historia que se quería contar y cito también el catálogo del artista como adversario la primera Montserrat de González una campesina portando una hoz y un niño en brazos se mostró en el pabellón español de la exposición de París de 1937 junto con Guernica de Picasso junto al segador de Miró simboliza su desafío a las fuerzas rebeldes de la guerra civil española Montserrat 2 de la que solo se terminó la cabeza fue su respuesta a los horrores de la segunda guerra mundial con estos dos ejemplos por un lado no solo asistimos a un ejercicio de interpretación de las obras por parte del museo de base genealógica y causal de la guerra civil a la segunda guerra mundial del pabellón de España a la exposición de París del 37 a las cámaras de gas apoyada dicha interpretación en un incuestionable compromiso político del artista porque la rebeldía y la protesta están en su naturaleza por otro lado se constata el poder de significación de las obras incluso desde la ausencia por transferencia y resistencia a dejar de referir y significar en las salas de un museo por su vínculo de dejar de significar a su vínculo con el lugar original aquel que esencia las obras continuando en esta línea y la metonimia obligada por la ausencia de las obras matriz podríamos llamar en la actual ordenación de la colección del MoMA Montserrat II y el Osario están instaladas en la misma sala pues su presencia la experiencia vivida en palabras de Josh Dutuit y esenciar en su presencia y esenciar son obras que responden a la guerra vuelvo a hacer otra no sé si deriva pero en un intento como de cerrar esta aproximación algo dislocada al cómo por qué y cuándo se han declinado Guernica y Montserrat en las salas del MoMA y el Stedelijk dos modelos museísticos instituciones diferentes aparentemente o que bueno dos instituciones también con propuestas diferentes a lo largo de los años estas dos obras vistas en estos dos lugares en determinadas exposiciones voy a ocuparme de un episodio singular en 1978 el departamento de educación del Stedelijk del Stedelijk Museum inició un proyecto dirigido a estudiantes de educación secundaria con un interesante componente experimental atravesado por aspectos sociales y materiales traídos al primer plano en cuanto base del aprendizaje además la propuesta en cuanto proyecto contenía algo de formulación de un método de conocimiento se llamaba en una segunda mirada que es lo que vemos ese título en las palabras dispuestas verticalmente con ello con motivo de este proyecto editaron un cuadernillo de actividades que consistía en un trabajo en tres fases mirar y preguntarse por un lado luego la exposición organizada en el museo con una selección de siete obras de la colección y titulada como el proyecto en una segunda mirada y un tercer momento un tercer estado estadio que era la evaluación del diseño expositivo en situ por parte de los estudiantes el motivo de mi comentario es porque Montserrat de Julio González fue una de las siete obras seleccionadas para esta mirar por segunda vez la propuesta teórica del proyecto se fundaba en la relación artista obra y espectador y tenía dos premisas la primera como se narra en este en este folleto o no este cuadernillo para el profesor diríamos hoy la primera premisa era que una obra de arte es realizada por alguien pero alguien más la observa el creador es el que mejor sabe lo que ha querido demostrar con su obra y todos los artistas quieren que sus obras sean vistas por terceras personas es posible que un espectador intuya algo de las intenciones del artista y que conozca su contexto o trasfondo pero una mirada no es suficiente nos advierten el triángulo y ahí vemos ese triángulo se completa cuando el espectador evalúa sus propias reacciones ante la obra que puedan que pueden corresponder con las intenciones del artista o ser contrarias a ellas u ofrecer una respuesta imprevista la segunda premisa es digamos un ejercicio no sé si de autocrítica o de análisis del propio museo y es que el museo ha observado que el público solo se detiene ante aquellas obras que le resultan atractivas a primera vista este ejercicio de mirar y aprender desde el mirar y preguntar quiere despertar el interés por los objetos cotidianos tanto como por las obras de arte de manera que se quiera saber más de ellas mirando más de cerca en este sentido digamos ya adentrando en la exposición las actividades propuestas en el cuadernillo estaban dirigidas a estimular la toma de conciencia cuando se mira a partir de la experiencia de mirar la vida cotidiana preguntarse sobre ella y aplicar ese método después ante las obras de arte en el museo preguntarse sobre su origen su tema su significado y sus procesos sin duda la actividad se enmarca en la construcción de un espectador activo crítico a medio camino del alumno del método socrático que aprende mediante la formulación de preguntas pero también de mirar por segunda vez lo visto una segunda mirada atenta intencionada o escrutando los detalles para dejar que estos cuenten cosas se presenta el proyecto como un ejemplo o caso de giro participativo avant la let diríamos y de esa estética relacionada al final de los años 90 y en este sentido la actividad transita en ese camino que va y empleando ahora los títulos y los propósitos de los célebres ensayos de Rancière de Jacques Rancière de El maestro ignorante al espectador emancipado donde como decía el filósofo francés el saber no es un conjunto de conocimientos sino una posición este cuadernillo abría con un prólogo perdonad que haga tan largo este episodio pero resulta especialmente interesante sobre todo como acaba este cuadernillo abría con un prólogo se preguntaba una serie de personas de la calle de distintas edades género y oficio que veían sus respuestas se transcribían junto a su fotografía las cosas las personas tienen rostro después se exponían los tres ejercicios propiamente centrados en tres cosas de la vida cotidiana el abrigo la máquina de escribir y la pared o muro cada una de estas realidades daba lugar a una serie de preguntas que los estudiantes debían responder y poner en común como para qué sirve cuando se inventó cómo vemos la máquina y cómo la ven los otros cómo es un coche visto para un peatón o para un piloto de carreras es un objeto necesario quién la utiliza es un término que se emplea en sentido metafórico tiene varios significados cómo se decora etcétera también debían dibujar esos objetos o escribir breves textos como una reseña de un pase de moda a propósito del abrigo o hacer escribir o hacer una redacción a partir de la frase tengo paredes alrededor de mí todo el día al final de cada una de las tres actividades se planteaba traducir la puesta en común a exposición y que sirviera para mostrar lo que se había hablado en lo que coinciden en lo que disienten el grupo de estudiantes en el caso de la actividad del muro la exposición se articula esta exposición de puesta en común se articularía se articulara en cuatro puntos cómo vemos nosotros una pared desarrolla un aspecto un detalle derivado de una mirada atenta cómo funciona para qué sirve qué significado puede tener un objeto cotidiano en este caso la pared en nuestra sociedad después de realizar las actividades del cuadernillo los estudiantes debían visitar la exposición en una segunda mirada y aplicarían esas mismas preguntas qué se ve descríbelo qué se puede mirar de cerca y con más detalle qué nos enseñan y nos devuelven estos detalles cómo se realizó la obra de arte cuál es su importancia en la sociedad en la exposición para cada obra se ofrecían cuatro enfoques sobre los métodos de trabajo y las ideas del creador de este modo el público avanza por así decirlo desde su reacción inicial propia ante la obra de arte a una observación más atenta que conduzca a una reacción derivada de la segunda mirada en el caso de Montserrat el cuadernillo recoge un aforismo de Julio González bajo el enunciado realidad e imaginación y cito en la nueva escultura las formas existentes deben fusionarse con las formas de la imaginación y la escultura como vemos en esta imagen de instalación se presentaba en mitad de la sala junto a estas cuatro aproximaciones con sendas fotografías imaginamos que es detenerse en un detalle cómo se realizó y cuál es el significado de Montserrat en nuestra sociedad tras una primera consulta no se conservan muchas imágenes de instalación de Montserrat en el Esté de Ligmisión como digo en una primera consulta en 2002 la escultura se instaló en el pasillo de conexión del ala Sambler que antes veíamos en ese edificio histórico que fue demolido en septiembre de 2006 la primera reacción es de sorpresa pues parece que la escultura ha quedado convertida en mero objeto decorativo en una segunda mirada preguntándonos qué cómo y para qué podríamos concluir que ahí la obra recupera su función original la de dar la bienvenida tensa y amenazante a los visitantes del pabellón en términos simbólicos y arquitectónicos la relación o necesidad de anclaje con el lugar original el pabellón de España o su referente la guerra se ha elaborado más desde la reconstrucción simbólica y nominal de los artistas presentes en la exposición de París de 1937 en el caso de Guernica una vez instalado en el Museo Reina Sofía en julio de 1992 pues no en balde es la piedra angular del proyecto museológico que se redacta en 1988 para ordenar las colecciones procedentes del Museo Español de Arte Contemporáneo convirtiéndose el museo ahora en el en el convirtiéndose el museo en el lugar llamado a acoger y pongo todas las comillas el último exiliado como se leía en aquel enfático titular de periódico atravesado en ese titular de periódico de septiembre de 1981 atravesado por el espíritu de la transición precisamente en Ámsterdam Montserrat y su autor han sido aquí vemos estas fotografías de instalación por todos reconocidos de las salas del museo actualmente por ejemplo en este caso como decía precisamente en Ámsterdam Montserrat y su autor han sido reclamados bajo la premisa del desplazamiento en los últimos años como parte de la revisión de los discursos museológicos desde la inclusión género colonialismo y poscolonialismo en una sociedad la holandesa que se encuentra en mitad de un proceso de análisis crítico también con comillas de su pasado e historia con el propósito de entender o manejar su presente así puede mencionarse la exposición Chagall Picasso Mondrian y otros artistas emigrados en París celebrada en el año 2020 esta acepción o pliegue las posibilidades representativas de Montserrat se ha mantenido en la presentación de la colección del museo y así actualmente la vemos en esta sala ayer y hoy referida a arte y diseño entre 1880 y 1950 Montserrat no refiere a su esencial de obra a su lugar de origen pero la actitud amenazante y firme de la figura detona en una sala dedicada al desplazamiento de civiles y al traslado y protección de obras de arte motivados por la segunda guerra mundial insistiendo en su condición de figura suspendida geográficamente en definitiva nos quedamos con las dos obras originales en la experiencia vivida como decía Dutuit y las preguntas lanzadas para saber más de ellas sus procesos y su lugar en la sociedad actual y lejos de convertirse el museo en un espacio de inquisición en el sentido de que en su musealización se desactiva la obra la despolitiza tanto una como otra tanto Guernica como Montserrat pero también sus obras metonímicas o delegadas se repolitizan constantemente atendiendo a las necesidades discursivas de su lugar de acogida y exposición muchas gracias aplausos 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 aplausos